Me he enterado que Gisela siempre ha sido tu amor platónico Responde con la verdad, responde con la verdad Ahorita a Gisela le ha alcanzado el agua de la cara y no era esta Si no, di la verdad, Gisela ha sido tu amor platónico Gisela, solo te voy a decir una cosa El haberme dado el agua en la boca Hizo que me desconcentrara y casi me gane Uti No, contentísimo cuando me invitó a su programa, te lo juro Siempre quise conocerla Y yo le dije con todo respeto, mi amor Es bonita, es linda, pues Gisela, Gisela Ay, qué linda Un besito le puedo dar ¡Epa! ¡Muy!